Buenos días, mis niños. Ya estamos ya en la tercera clase que corresponde al curso de personal social, donde vamos a trabajar, ¿no? Lo que son el derecho de todas las personas. ¿Qué es aritmética? Siempre me confundo, siempre me estoy confundiendo, ¿no? Aritmética con personal. A ver, no hay problema. Acá igual todo la mail lo tiene ya listito. Aritmética. Vamos a trabajar lo que son operaciones combinadas en aritmética. Ok, vamos a trabajar la página 176. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un ratito. Mis, es 126. Ay, buenos días. Buenos días, mi Tataly. Buenos días, señora Carmencita. Sí, ya. Ahorita, ahorita, si no le he visto, le he visto rapidito. Ahorita les voy a indicar bien la página. Ok. Página 126. Sí, efectivamente. Página 126, donde vamos a trabajar operaciones combinadas. Ya. Página 126. Página 126. Página 126. Mi, ¿qué libro es? Disculpe. Aritmética. Ok. Miren, por acá, acá no se ve de repente bien el signo. Página 126, por favor. Ya, pues dije 176, me pasé, ¿no? Me pasé de los números. Página 126. Acá es A igual, de repente no se ve bien, no está clarito, ¿no? Ahí está. A es igual a 2 por 2, más 23 por 8. Esto es menos. De repente acá no se ve bien. Menos 67, menos 8 por 8. ¿Ok? ¿Me ayudas, por favor, Gabrielito, a multiplicar? Gabrielito, cerro. A ver, Gabrielito. 2 por 2, campeón. 2 por 2. 2 por 2. 2 por 2. 2 por 4. 4. 4. Muy bien, Gabriel, excelente. Más, ahora vamos a multiplicar 23 por 8, ¿ya? Primero las unidades. 3 por 8, Gabrielito. 2 por 8. 24, ¿ya? 3 por 8, 24. Coloco el 4 y llevo 2 para las decenas. 2 por 8. ¿Cuántas planchas? Por favor, tengan cuidado con sus audios. 6. 16 más 2. 16 más 2. 18. 18. O sea, es 23 por 8, 184. Menos. Ya, voy a resolver el primero esto de acá. 8 por 8, ¿cuánto es? Gracias, Gabrielito. Vamos a continuar con otro amiguito. A ver, Jacob, 8 por 8. 8 por 8. 72. No, 8 por 8 no es 72. 8 por 9 es 72. Yo te he preguntado 8 por 8, le he quitado. Tómate tu tiempo, no te preocupes. 8 por 8, Pinocho. A ver, ya he quitado. 8 por 8. 64. 64. 64. 64. 64. Acá tenemos 67 menos 64, que me has dicho tú. Miren por acá. Acá tengo yo 64. Y acá tengo 67. 67 menos 64. 7 menos 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? No se puede. 7 menos 4 no se puede, Darío. Sí se puede, digo. Sí se puede, digo, sí. Ah. ¿Cuánto es eso? Darío. 7 menos 4. 7 menos 4. Sí, 7 menos 4. 3. 3. 3. 3. Y 6 menos 6 es 0. 0, sí. 67 menos 64 solo es 3. Ahora resolvemos. Ya está fácil. Mira, unos números tan grandes no tienen por qué darte miedo. Ya tú tienes. Puedes resolver. A ver, ahora me ayudas a sumar, por favor, Abigail, todas las unidades. Primero, 4 más 184. 4 más 4, Abigail. 4 más 4. 8. Bajo el 8 y bajo el 1. 188 menos 3. Gracias, Abigail. A ver. A ver, Ashanti. 8 menos 3, princesa. 8 menos 3. 5. Sí. Bajo el 8 y bajo el 1. ¿Cuánto es el resultado, Ashanti? 185. 185. Muy bien, Ashanti. Excelente. 185. Vamos ahora con el ejercicio de la letra B. B es igual a 5 por 12 más 45 menos 40 menos 52 menos 10 por 2 menos 3 por 5 por 2. A ver. A ver. A ver, Alice, ¿me ayudas a multiplicar 5 por 12? Esto es 5 por 2, Alice. 5 por 2, 10. Muy bien. Coloco el 6 y llevo 1 para las unidades. 5 por 1. 5. ¿Más 1 que llevabas? 6. 6. Muy bien. Gracias, Alice. No. Más. Natalie. 45 menos 40, Natalie. 5 menos 0. 5. 5. Y ahí no más queda, porque 4 menos 4 es 4. Menos. A ver. 10 por 2. Ah, nos falta acá menos 52. No estoy olvidando el 52. Menos. Benedetta, 0 por 2. Estamos multiplicando 10 por 20, ¿ya? 0 por 2. 0. 0. Y 2 por 1. 2. 2 por 1. 2. 2. 2. 2, claro. Gracias, Benedetta. Menos. Santiago, 3 por 5. ¿Cuánto es campeón? 3 por 5. 5, eso es 15. 15. Por 2. ¿Me ayudas a sumar, por favor? Gracias, Santiago. Matías, 0 más 5. 5. 5. Y 6 más 5. Y 6 más 5. No, disculpa. Y solamente bajamos el 6. Queda como resultado 60 más 5. Matías. Acá está en la pantalla, Matías. Mira. Marcelo. Henry. ¿Cuánto entonces es 60 más 5? 65. 65. Muy bien, gracias, Matías. Gracias. ¿Alguien por ahí tiene su audio prendido o es el de Matías? De Matías. Creo que era, ¿no? No, de Yanira. Está con su audio prendido. Ok. 52. A ver, cuidado con los audios. Brittany, 0 menos 5. ¿Se puede, no se puede? No se puede. Entonces se convierte en... 20. No, en 10. 10. 10 menos 5. 5. 5. Y el 2, como le presto, se convierte en 1. 1 menos 1, 0. 0. Ya. Esto es por 2. Gracias, Brittany. A ver, me ayudan a restar. Ahí está, Blanca. Recién se aparece, Blanca. Natalia, me llame. Eduardo Tarqui, me ayuda a restar. 5 menos 2, Eduardo Tarqui. 3. 3. Y 6 menos 5. 1. 1, gracias. Bania Guamán. 5 por 2, Reina. 5 por 2. 10. 10. Gracias. Xiomarita. Gracias, Bania. Xiomara. 3. 3 menos 0, Xiomarita. 3 menos 0. 10. 3 menos 0. A 3, quítale 0. A 3 no le quitas nada. ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto me queda? Sí. 2. Mira, Xiomarita, lo que te estoy diciendo. Tienes 3. Y a 3 le vas a quitar 0. O sea, no le vas a quitar nada. ¿Cuánto te queda? 3. 3, Xiomarita. Hay que practicar. Eso es una resta, pero básica, básica. Ya no hay que faltar, mi amor, porque siempre eso va a repercutir en tu aprendizaje. No hay que faltar. Yo sé que tu mamita ha estado, ¿no? Con el tema de su embarazo, el nacimiento de tu hermanita. Qué lindo. Es una bendición. Pero no hay que faltar, muñeca, ¿ya? Porque si no, nos olvidamos. Entonces, el resultado aquí es 3. Aquí el resultado es 3. Aquí el resultado es 3. Ya, para irnos al nivel 2, donde tenemos, pues, dos problemas. Dos problemas tenemos aquí. Sí. Sí, se bañó, mamá. ¿Puedes ir al baño, por favor? Sí. Anda, mi amor. Anda, muñequita. Sí. 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 Y ya, por favor. Gracias. 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 Dice, el profesor Ángel compra ocho pares de zapatillas por 45 soles, 10 juegos de buzos a 68 la unidad y 15 polos a 28 soles cada uno. Si paga con cuatro billetes de 200, tres billetes de 100 y billetes de 50 y un billete de 20, indica el número que aún le queda al profesor Ángel. Gracias. Ya está. ¿Qué pasó, Simenita? ¿Qué me muestras? Ah, no, mis, es que ayer, como estaba aburrida y quería acompañar a mi papá, ya que ayer se fue la luz todo el día, mi hermana me despertó y diéndome, Simenita, Simenita, se fue la luz, y yo, ay, porque hoy día, ayer, quería ver una serie que estaba empezando en Netflix, entonces yo dije, ay, no, no voy a poder verla. Y me compré un slime verde, verde como un poquito, algo así, y como era muy feo, le pinté y ahora está así marmoleado, le he hecho marmoleado ahora. Ya has hecho un slime marmoleado, ay, qué bueno. Y tenía con un osito, yo me lo he comprado. Qué lindo, Simenita. A ver, Eduardo Tarki me está levantando la manito, sí, dime, Eduardito. Sí, se fue el cumpleaños de mi hermana. Ay, qué lindo, tu hermanita que te ayuda bastante, ¿no? El cumpleaños, 18 años. Ah, 18 años, ya es mayor de edad, ya tiene, va a tener su DNI azul, tu hermanita. Sí, su DNI solo tenía cuando tenía sus 17 años. Ok, ya después vamos a seguir conversando, ok, vamos a trabajar el problema. A ver, dice. Si paga, ha comprado varios, 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 varias, este, objetos, ¿no? Varias prendas, zapatillas, ha comprado polos, ha comprado buzos, ¿no? Pero ha pagado con billete. Primero tenemos que ver cuánto es lo que tiene y luego restarle lo que ha comprado. Entonces, si tiene cuatro billetes de 200, tengo que multiplicar cuatro por 200. Ya, más, dice, ¿cuántos billetes? A ver, ¿quién me dice por ahí prenda su audio? A ver, un audio por ahí que me prendan. Tres billetes de 100. Cuatro billetes. Tres billetes de 100. Tres billetes de 100, ya. Esto, tres billetes de 100, tres por 100. Más, ¿qué más? Tres billetes de 100. Tres billetes de 50. Tres billetes de 50. O sea, siete por 50. Ya, eso es lo que ha gastado. Más un billete de 20. O sea, uno por 20. Por 20. Ajá, ok. Apaguen sus audios, por favor. Una vez que participa. Dice que compró ocho pares de zapatillas. ¿Qué multiplicaremos allí? Vamos a restar ya lo que gastó. ¿Qué multiplicaremos? Prende su audio. Ocho por. Cuatro por doscientos. No, cuatro por. Ocho por cuarenta y cinco. Ocho por cuarenta y cinco. Cuatro por doscientos. Ya lo hemos puesto, ya. Ocho por cuarenta y cinco. Más. ¿Qué más? Más diez. Más diez, ¿qué? Más diez juegos de buzos. No, estamos hablando que vamos a multiplicar. Por diez, digo, por sesenta y ocho. Diez por sesenta y ocho. Muy bien, gracias, Blanquita. Diez por sesenta y ocho. Más. Nos ha faltado espacio. Creo que lo voy a volver a borrar, ponerlo más pequeño. Un ratito, ahorita lo voy a volver a copiar, ponerlo más pequeño, si no, no nos va a alcanzar el espacio, ya, un ratito. Vamos a hacerlo más pequeñito, más pulguita. Gracias, Blanquita. Ah, no, ¿qué ha faltado, qué ha faltado? Más uno por veinte. A esto lo que tenemos, ¿no? Le vamos a restar lo que gastó. Lo que compró, mejor dicho, ¿no? Y acá restamos ocho por cuarenta y cinco. Más diez por sesenta y ocho. Más quince por veintiocho. Y cierro paréntesis. Ahora sí, ¿me ayudas a multiplicar, por favor, Verón? Cuatro por dos. Ocho. Cuatro por dos, ocho. Y simplemente agrego los dos ceros. ¿En qué se convirtió cuatro por doscientos, Verón? Ochocientos. Muy bien, Veróncito, excelente. Simena, tres por uno. Tres. Tres por uno. Tres por uno. Semenita. Tres por uno. Tres. Tres. ¿Y qué pasa con estos dos ceros? Se convierte en trescientos. En trescientos. Muy bien, gracias. Blanca, siete por cinco. Tres. Ah, siete por cinco. ¿Misura, Tito? Ajá, claro. Siete por cinco es treinta y cinco. Treinta y cinco. Y agrego el cero del cincuenta, ¿no? Porque solamente he multiplicado siete por cinco. ¿En qué se convierte entonces, Blanca? Trescientos cincuenta. Trescientos cincuenta. Uno por dos. Brittany. Tres. Por dos es dos. Y coloco el cero del veinte. ¿En qué se convirtió? Veinte. 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 Acá ya tengo lo que tenía. Ahora vamos a restar, ¿no? Lo que ha gastado. Ocho por cuarenta y cinco. A ver, ¿me ayudaste, por favor? Benedetta, cinco por ocho. ¿Cinco por ocho, Mis? Sí. Cinco por ocho, Benedetta. ¿Cinco por ocho, Benedetta? Cuarenta. Cuarenta. Coloco el cero y llevo cuatro para las decenas. Ocho por cuatro. Ocho por cuatro. Cuatro por ocho, Benedetta. ¿Cinco por ocho, Benedetta? ¿Cinco por ocho, Benedetta? Cuatro por ocho, Benedetta. Hay que practicar, Benedetta, porque si no... Treinta y dos mil. Treinta y dos más cuatro que llevabas. Treinta y dos más cuatro. Treinta y seis. Treinta y seis. ¿En qué se convirtió, entonces? ¿En qué se convirtió, Benedetta? Trescientos... Setenta. Sesenta. ¿Por qué tiene el seis? Sesenta. Trescientos sesenta. Practicar, Benedetta, las tablas de multiplicar, por favor. Treinta y seis. Valentina Torres, vamos a multiplicar diez por sesenta y ocho. Uno por ocho. Ocho, Miss. Ocho. 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 Y uno por seis. Valentina, uno por seis. Uno por seis, Miss. Ya. Y coloco el cero del diez. Porque acá solamente multipliqué sesenta y ocho por uno. El cero simplemente le agrego. ¿En qué se convierte, Valentina? Seiscientos ochenta. Seiscientos ochenta. Muy bien, Valentina. Excelente. Gracias. Marianita, me vas a multiplicar quince por veintiocho. Quince por veintiocho es igual a decir que vamos a multiplicar quince por ocho y quince por dos. ¿Ya? Cinco por ocho, Marianita. ¿Ya? Cinco por ocho, Marianita. Cuarenta, Miss. Cuarenta. Y coloco el cero y llevo cuatro para las decenas. Uno por ocho. Ocho, Miss. Más cuatro. Doce, Miss. Doce. Dos por cinco. Diez, Miss. Coloco el cero y llevo uno para las decenas. Uno por dos. Dos. Más uno que llevabas. Tres. Tres. Ahora sumo. Bajo el cero. Dos más cero es dos. Y tres más uno, Marianita. Cuatro, Miss. Entonces, ¿de qué se convirtió? Cuatrocientos veinte. Cuatrocientos veinte. Gracias, Mariana. Le tocó una multiplicación laboriosa, Marianita. Una multiplicación laboriosa. Le tocó a mi Marianita. Ok. Ahora sí, entonces, vamos a resolver, sumamos, todas estas cantidades. Primero, todas las que son. Bania Tello. Está por allí Bania Tello. Ahí está Bania. Bania preciosa. Los ceros, solamente quedamos en cero. Me ayudas con las decenas ya. Cinco más dos, Bania Tello. Cinco más dos. Siete. Siete. Ok. Ahora nos vamos a las centenas. Tres más tres. Once. Once. No, tres más tres, Reina. Seis. Seis. Seis más ocho. Catorce. Catorce. Coloco uno para las unidades de millares, simplemente. ¿A qué se convirtió, Bania? Mil cuatrocientos setenta. Muy bien, Bania. Excelente. Rodrigo, me ayudas, por favor, a sumar la otra cantidad. Cero. Cero. Decenas. Cuatro más ocho. No, disculpa. Dos más ocho. Dos más ocho. Diez. Diez más seis. Diez más seis. Dieciséis. Coloco el sello uno para las centenas. Tres más seis. Nueve. Nueve más cuatro. Trece. Más uno que llevabas. Catorce. Catorce. Catorce mil cuatrocientos sesenta es el resultado. Lo vamos a restar. Me ayudas a restar, por favor. Colette. Cero. Cero menos cero. 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 Siete menos seis. Siete menos seis. Sí. Siete menos seis. Uno. Uno. Cuatro menos cuatro es cero. Y uno menos uno es cero. ¿Cuál es el resultado? Diez. Diez. Muy bien. Entonces, la respuesta es, ¿no? Aún le queda. Aún le queda. Tú tienes ahí para colocar la respuesta, ¿no? Porque tiene en su libro. Diez soles. Respuesta. RPTA. Respuesta. 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 Ok. El siguiente problema ya lo resuelves tú, que es la doctora Mariela. Ya, la doctora Mariela, eso lo resuelves tú. Dime, Marianita. ¿Mariela está levantando la manito? Sí. Sí, dime, preciosa. Ay, mi hermanita le quería hablar. Sí, te escucho. Esa vez fuimos a copiar la ropa a mi hermanita para que ella tenga más ropa todavía para ti. A mi mamá le copió sus pañales, su champú y su jabón. Ay, qué lindo. Son lindas las ropitas de tu hermanita, me imagino, ¿no, Marianita? Son bien chiquititas. Ay, qué precioso. Te felicito, ¿no? Felicito, Marianita. Qué lindo que hayas ido con tu mamita y compartes esa alegría, ¿no? De recibir a tu hermanita. Ok. Ya nos estamos viendo entonces para la próxima clase que nos corresponde personal social. Ok. Bye. 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 Bye.